La función es, nosotros tenemos una función que nos da la temperatura en x,y igual a x cuadrada menos 2x por y más 2y. Entonces nos están pidiendo determinar el punto más caliente y el punto más frío. Donde la región es, tenemos una región en x,y que pertenece a x de 0 a 2 y y igual de 0 a 2. Entonces, bueno, para todo x y y que pertenece a los reales. Ok, lo primero que tenemos que hacer es, mediante el criterio de la segunda derivada o con la matriz, dependiendo de cuántas variables tengamos. Recuerden que si tenemos dos variables, podemos ocupar el criterio de la segunda derivada sin necesidad de la matriz h. Pero si tuviéramos tres variables, forzosamente necesitamos a la matriz h. Y sería con los valores característicos. Entonces, vamos a determinar f de x, que sería 2x menos 2y. f de x,y menos 2x más 2. f de x,x 2, f de y,y 0, f de x,y que es igual a f de y,x es igual a menos 2. Entonces, ya tenemos todas las derivadas parciales, vamos a igualar con 0 las primeras derivadas para determinar sus puntos críticos. Nos queda 2x menos 2y igual con 0 y menos 2x más 2 igual con 0. Y si nosotros sustituimos x igual a 1 en la primera ecuación, nos queda que 2 menos 2y es igual con 0. Por lo tanto, por lo tanto, y es igual a 1. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Por lo tanto, tenemos un punto crítico en 1,1. Vamos a determinar su naturaleza. Ok, sabemos que h es igual a f de x,x por f de y,y menos f de x,y al cuadrado. Entonces, esto es igual a 2 por 0 por... Espérame, porque creo que no me han dado a meter aquí... menos 2 al cuadrado, y esto es igual a menos 4, el cual es negativo. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? Máximo. ¿Punto silla? ¿Punto silla? Por lo tanto, punto crítico 1 es un punto silla. ¿Nos interesa? Si es una temperatura, ¿nos interesa un punto silla? No. No. Ok, entonces lo descartamos y vamos con la grancho. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Maestra, ¿por qué no nos interesa si es punto silla? Ah, porque lo que nos están pidiendo es la temperatura más alta y la temperatura más baja de esa placa. Entonces, para este caso, punto sillas no nos interesa, nos interesan máximos y mínimos. Ah, ya. Sí, por nada. Profesora, en este caso que estamos sacando las temperaturas máximas y mínimas, ¿un punto silla qué sería? ¿Una temperatura promedio? Pues, pues sí, o que está cambiando, ¿no? Que de repente sube un poquito y a veces baja, sube, baja, etcétera, ¿no? Ok, ok. O sea, no es estable, no es siempre máxima ni mínima, ¿no? Como que está cambiando. Ajá. Vale, muchísimas gracias. Sí, por nada. Después, el segundo paso entonces sería aplicar multiplicadores de Lagrange. Ok, entonces si nosotros aplicamos multiplicadores de Lagrange, nos quedaría como L, que es la ecuación de Lagrange, la función objetivo, que es la que queremos maximizar o minimizar. X cuadrada menos 2xy más 2y más λ1, tenemos cuatro restricciones, λ1 por x, más λ2 por x-2, más λ3 por y, más λ4 por y, menos 2. ¿Sí saben por qué se obtienen esta ecuación? ¿O alguien se me perdió? Por hacer las desigualdades. Es la definición de las desigualdades para hacer el cuadro. Exacto, son las desigualdades, se las pongo, bueno, de aquí de la región, ajá, se las voy a poner aquí abajito, donde si ustedes hacen las desigualdades de la región, les queda algo así, les queda una placa, bueno, cuadrada, ya se las puse rectangular, pero es cuadrada, ajá, donde les dicen esto es y igual con cero, es la ecuación y igual con cero. Aquí es y igual a dos, aquí es x igual a cero y, finalmente, aquí es x igual a dos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, entonces tomen en cuenta que cada una es una restricción. Tenemos una restricción en x igual con cero, otra en x igual a dos, tenemos otra restricción en y igual a cero y otra restricción en y igual a dos. Entonces, si nosotros tenemos cuatro restricciones, vamos a tener cuatro lambdas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien, maestro. Ok, ahora recuerden que cada restricción se iguala a cero y es así como se puede, se pone multiplicada por lambda. Entonces, por eso es que la uno y la tres ya están igualadas a cero, por lo tanto, por eso queda aquí x y y. Las otras están en x igual a dos y y igual a dos, la dos y la cuatro. Entonces, por eso queda como x menos dos y y menos dos cuando nosotros lo aplicamos en la granja. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Ok, muy bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos la ecuación, ¿qué hacemos? Bueno, entonces vamos a derivar con respecto de cada una de las variables. Entonces, nos queda l de x igual a 2x menos 2y más lambda 1 más lambda 2. Entonces, l de y es igual a l con respecto de y menos 2x más 2 más lambda 3 más lambda 4. Ajá, después, l respecto de lambda 1 es igual a x, ajá, l respecto de lambda 2, x menos 2, l respecto de lambda 3, y y l respecto de lambda 4, y menos 2. Un segundo. Cuidado. Ok, entonces, ¿qué hacemos después cuando ya tenemos todas las derivadas parciales? Las igualamos a cero. Las igualamos a cero. Entonces, nos queda igual a cero, igual a cero, igual a cero. Y entonces, pues ya nos quedó súper fácil. ¿Por qué? Porque a partir de... Bueno, vamos a numerar, ¿no? Uno, dos. Tres, cuatro, cinco, seis. A partir de tres, de cuatro, pues de todas las últimas, ¿no? Cinco y seis, ya tenemos los valores, ya ni siquiera tenemos que determinar el sistema. De cinco, sabemos que x es igual con cero. Sabemos que x es igual a dos. De cinco, sabemos que y es igual con cero. Y de seis, sabemos que y es igual a dos. Entonces, ¿cuántos puntos críticos tenemos ahí? Dos. No. ¿Pueden ser más, no? Son cuatro. Exacto. Son cuatro puntos críticos. Vamos a ponerlos. Nos queda punto crítico dos, porque ya teníamos el del punto silla. O sea, cero con cero, punto crítico tres, cero dos, punto crítico cuatro, dos con cero y finalmente el último dos con dos. Ahora, recuerden que estamos en una región de, aquí tenemos la plaquita cuadrada, y entonces ya teníamos un punto crítico en uno, uno. Tenemos otro en cada uno de sus extremos, cero, 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 dos, dos, cero, dos, dos, ¿sale? Entonces ya tenemos todo. ¿Cómo podemos determinar, una vez teniendo los otros cuatro puntos críticos, cuáles de ellos son máximos y cuáles de ellos son mínimos? Evaluándolos. Exacto. Entonces, vamos a evaluar en cada uno en f. Y entonces, la función del punto crítico dos, ¿a qué es igual? O sea, cero, cero en la función original, ¿a qué es igual? Cero. A cero. La función evaluada en el punto crítico dos, perdón, tres, ¿a qué es igual? Es decir, en cero coma dos. ¿Cero? Cuatro. No, cuatro. Después, la función evaluada en el punto crítico cuatro, es decir, en dos coma cero. Cuatro. Cuatro también. Cuatro. Finalmente, la función evaluada en el punto crítico cinco, ¿qué es dos coma dos? ¿Cero? Cero. Entonces, aquí tenemos un punto siguiente, ¿no? No nos interesa. Entonces, en cero coma cero, ¿qué tenemos? Tenemos cero. En dos coma dos, tenemos cero. En cero coma dos, tenemos cuatro, y en dos coma cero, tenemos cuatro de temperatura. Ahora sí, podemos concluir que el punto crítico dos y punto crítico cinco son mínimos. Es decir, se tiene la temperatura más baja, más baja, y punto crítico tres y punto crítico cuatro. Y punto crítico cuatro. Son máximos. Es decir, se tiene la temperatura más alta. ¿Sale? Obtener los puntos máximos y mínimos absolutos de la función f de x, y, z, igual a menos x cuadrada, menos y cuadrada, menos z cuadrada, más x, z, más y, más uno, sujeta a la restricción. Y otra vez es una región, x cuadrada, más y cuadrada, más z cuadrada, menor, igual a uno. Entonces, siempre, 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 que ustedes tengan una desigualdad así, ajá, siempre lo van a hacer con los dos métodos. Entonces, primero, mediante la matriz geciana, porque son tres variables. Y entonces, tienen que encontrar f de x, es igual a menos 2x, más z, f de y, menos 2y, más uno, f de z, menos 2z, y ya, ¿verdad? Ok, después, f de x, x, menos 2x, más x, maestra, en f de z, también es más x. Tienen razón, gracias. Entonces, f de y, menos 2, f de z, z, menos 2, f de x, y, 0, que es igual a f de y, x, f de x, z, 1, que es igual a f de z, x, y finalmente, f de y, z, z, que es igual a 0, que es igual a f de z, y, entonces, ¿cómo determinamos la matriz geciana? Bueno, primero vamos al punto crítico, ¿no? Vamos a obtener sus puntos críticos y, entonces, nos queda como, menos 2x, más z, igual con 0, menos 2y, más 1, igual con 0, no hagan caso, por favor. menos 2z, menos 2z, menos 2z, más x, igual con 0, y, bueno, si ustedes se fijan, de la segunda, podemos determinar que y es igual a 1 medio, ajá, y es igual a 1 medio, y, ¿qué podemos hacer con, vamos a numerarlas, 1, 2 y 3? Entonces, ¿qué podemos hacer con 2 y 3? Tenemos que de 3, x es igual a 2z. Si sustituimos en 1, ¿cómo nos queda? Nos queda como, menos 2 por x, o sea, por 2z, más z, es igual con 0, por lo tanto, nos queda menos 4z, más z, menos 3z, es igual con 0, por lo tanto, z es igual a 0, ¿sale? Y, entonces, si z es igual a 0, x es igual a 0, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, tenemos un punto crítico en 0, voy a hacer más grande esto, 0, 1 medio, 0, ¿sale? Ok, ¿y cómo podemos saber si es máximo, mínimo o punto silla? Bueno, pues con la matriz H. ¿Cómo nos quedaría la matriz H? La matriz H nos quedaría como H es igual a, ¿qué? Menos 2, menos 2, menos 2, la de YX, 0, la de XY, 0, bueno, la de XZ, 1, la de ZX, 1, y finalmente la de YZ, YZ, 0, 0, ¿ok? Y, entonces, si nosotros metemos esa matriz G-ciana, nos da que lambda 1, lambda 2 y lambda 3, ¿lo revisan, por favor? Pero todavía no está diagonalizado, ¿sí, no es? No, 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 pero yo la metí en GeoGebra, ya la diagonalicé y todas me dan negativas, es lo que iba a comentar, por favor lo revisan, meten esa matriz en GeoGebra y van a ver que todos sus valores característicos son negativos, ajá. Por lo tanto, tenemos ahí un máximo, ¿sale? Lo revisan, por favor, esto es parte de lo que van a terminar y vámonos con lo segundo. ¿Cuál es el siguiente paso cuando tenemos ese tipo de regiones? Ah, pues por multiplicadores de Lagrange, ¿sale? Por multiplicadores de Lagrange, entonces nos queda como L es igual a que a la función objetivo menos X cuadrada menos Y cuadrada menos Z cuadrada más XZ más Y más 1 más lambda que multiplica a la restricción, en este caso X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada menos 1 porque recuerden que siempre va igualada a 0 y empezamos a derivar y les queda L de X, perdón, es igual a menos 2X más Z más 2X lambda después L de Y es igual a menos 2Y más 1 más 2Y lambda L de Z es igual a menos 2Z más X más 2Z lambda y finalmente L de lambda es igual a X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada menos 1 ¿sale? ¿Y qué te dicen después? Ah, ok, todas las igualas a 0 0, 0, 0 y vamos a numerarlas, ¿no? Se los pongo aquí, esta va a ser la 1, esta va a ser la 2, esta va a ser la 3, ok, y esta va a ser la 4, ¿sale? Entonces resuelven su sistema y me dicen cuáles, qué puntos críticos le dieron y qué tipo de punto crítico es, ¿ok? ¿Qué? ¿Veis?